En el año 2009 fuimos con Pablo Forlán, con Vito Fierro, Mengueche, toda la barra de amigos de Pablo a acompañar a Dieguito que estaba en el Atleti. Los cinco últimos partidos de la Liga BBVA de ese año, el Atleti venía mal, venía octavo, tenía que ganar de los últimos 15 puntos por lo menos 13 y dárselos algunos resultados para poder entrar, no en la Champions, que ya no llegaba, pero tenía chance de entrar en lo que era la UEFA en ese momento, que es la Europa League. Por lo cual tenía esos cinco partidos el mes de mayo, del 3 de mayo al 31 de mayo, cinco domingos, llegamos el sábado 2 de mayo con la expectativa de que había que ganar, y que había que levantar esos reveses, esos resultados que venían mal. El primer partido de esos cinco fue en el Calderón contra el Español de Barcelona. El partido se presentó adverso, perdiendo un a cero, primer tiempo, echaron una perea, quedaron con 10 y los últimos minutos del primer tiempo le hacen el segundo gol al Español. O sea que el entretiempo es el estadio, el Calderón era una tumba, se terminaba todo el año mal, bueno, el segundo tiempo salieron con mucha garra y Diego realmente fue un partido inolvidable, porque hizo el 2-1, después el Kun Agüero hizo el 2-2, y en el minuto 93 Diego le recibe una pelota de la izquierda y se la pica al golero Cameni, del golero del Español, el partido termina 3-2. Fue un partido inolvidable porque terminó el partido en ese momento, el público, el Calderón, repleto el estadio gritando Uruguayo, Uruguayo, que me suelo recordar unos estremece la piel. Y este, bueno, eso continuó, eso era un domingo noche, nos reunimos en la casa de Diego, nos quedamos allá, toda la barra, comiendo pizza, festejando, hasta las 2-3 de la mañana. Él había hablado con el técnico para poder tener libre el lunes, por lo que el día tenía libre, y a las 8 de la mañana me levanto, bajo a desayunar y siento ruido en lo que es el gimnasio de Diego, que era donde estaban también los garajes, y era Diego que estaba haciendo su ritual de ejercicios, de rutinas, de recuperación, desde las 6 y media de la mañana. O sea que ni siquiera ese día donde era glorioso, las tapas de los diarios, todo hablando del atleti, de lo que había sido la actuación de Diego, ni en ese momento se permitía romper la rutina de ejercicios, los protocolos, los objetivos que en eso lo tenía claro, que era poder llegar a la Europa League, que terminaron ganando al final, con la final aquella en Alemania, que hizo justamente los dos goles, Diego. O sea que eso marca lo que era la capacidad mental de Diego, y sobre todo su metodología, su rigurosidad, para poder planificar y poder acceder y poder no salirse de lo planificado.